Las encuestas siguen reflejando excelentes resultados para la administración del presidente Nayib Bukele. La aprobación de los salvadoreños para el mandatario se mantiene sin precedentes. Nueve de cada diez ciudadanos avalan el trabajo del jefe de Estado. Así lo refleja el más reciente sondeo de opinión de Zip Galo. El presidente Nayib Bukele se ha consolidado como el gobernante mejor evaluado en la historia del país. Después de más de cinco años gobernando, el mandatario cuenta con una aprobación del 91%. Es decir, nueve de cada diez salvadoreños se evalúan de manera excelente la actual gestión. Así lo refleja el reciente estudio de opinión realizado por la encuestadora Zip Galo. Como el presidente Bukele está en su segundo periodo y se observan valores que internacionalmente son poco probables, dado que es una aprobación de nueve de cada diez personas. Únicamente una vez se había visto en la historia del mundo. Además, el 93% de la población apoya las medidas del gobierno en contra de los bandilleros. Incluso el 83% apoya que se apliquen medidas más fuertes en contra de estas estructuras. Los resultados confirman el éxito de medidas como régimen de excepción, aprobando su continuidad. El cambio que se ha visto en la población con respecto al tema de la seguridad. Esto es importante también a donde nos menciona la gente, cómo están de acuerdo con que se mantenga el estado de excepción. Consecuentemente, el 82% de los encuestados consideran que el país va por el rumbo correcto, atribuyendo esta positiva proyección como el reflejo de los logros del gobierno en diferentes áreas. Esto ha hecho que la gente diga que sí se puede, que El Salvador sí puede. Se ha vuelto a recuperar ese deseo de ir para adelante, de salir de sus casas, de poder cambiar la vida. Es así como los datos revelan que la mayoría de salvadoreños encuestados avalan la administración del presidente Nayib Bukele. Y en el estudio realizado por Zip Gallup, el presidente Nayib Bukele destaca por mantener una aprobación del 85% durante sus cinco años por la forma en que lleva a cabo sus labores como jefe de estado. Esto es distinto si se compara con anteriores gestiones. El expresidente Salvador Sánchez Herén cerró su periodo con menos uno de aprobación, mientras que Mauricio Funes con el 33%, el expresidente Antonio Saca con el 17%, Francisco Flores 45%, el exgobernante Armando Calderón Sol terminó su gestión con un 36%, Alfredo Cristiani 48% y el expresidente Napoleón Duarte con una evaluación del 9%. Los datos reflejan el apoyo sin precedentes para el actual mandatario, consolidándose como el jefe de estado mejor evaluado en la historia del país. Y es que las encuestas de aprobación del presidente Nayib Bukele reflejan un amplio respaldo por parte de la población después de cinco años en el poder. Según los resultados más recientes de diferentes sondeos, el mandatario continúa siendo una figura popular con un alto porcentaje de aprobación. El apoyo al presidente Nayib Bukele ha alcanzado cifras superiores al 90% en diversas encuestas, lo que refleja el impacto positivo de su estrategia para combatir la violencia en el país, especialmente a través del régimen de excepción por medio de la guerra contra las pandillas y el Plan Control Territorial. Además, sus proyectos de infraestructura como el Plan de Obras Públicas y el impulso al desarrollo económico y digital, que continúan siendo factores clave en su aprobación. Cabe destacar que en la pasada entrevista con la revista Time, el presidente Nayib Bukele es uno de los políticos más influyentes a nivel global. Así lo demostró la publicación que lo cataloga como hombre fuerte. Mitowski destacó un 93% de aprobación al trabajo realizado desde que asumió el gobierno en 2019 a la fecha, mientras que el directorio legislativo le dio un 90%. Por su parte, el latinobarómetro un 90% y la casa encuestadora Cade en Chile le otorgó un 89% de aprobación. A nivel local, las encuestas elaboradas por organizaciones afines a la oposición, como Fundahungo, la UCA y UFG, también muestran resultados sobresalientes en favor del mandatario. La agencia calificadora de riesgo Budis nuevamente ha mejorado la calificación de El Salvador por tercera ocasión en este año. Esta evolución positiva se debe a los altos índices de seguridad, la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones financieras y un buen manejo fiscal. La nueva nota es B3, otorgada por la mayor calificadora de riesgo crediticio del mundo, Moody's, a nuestro país, en gran parte impulsada por la disciplina fiscal que ha mostrado el gobierno. Llegar a B3 después de encontrarse entre CAA3 y CAA1 significa que el riesgo crediticio está disminuyendo. Refleja además fortaleza económica de El Salvador con perspectivas de crecimiento e inversión como resultado de la situación de seguridad. Representa estabilidad y brinda certidumbre a los inversores que apuestan por los bonos de El Salvador. El perfil crediticio soberano ha mejorado junto a los déficit fiscales por las recientes operaciones de gestión de pasivos, es decir, las recompras, que han reducido significativamente las amortizaciones externas, permitiendo una disminución del riesgo de reembolso y que ha aliviado las presiones de liquidez a corto y mediano plazo. Moody's tiene grandes expectativas ante las medidas implementadas por las autoridades de gobierno para la consolidación fiscal, ya que los cambios fortalecerán más el perfil crediticio del país, mientras que la perspectiva estable contribuye a la generación de un desarrollo positivo que incluye la reducción en las necesidades anuales de financiamiento y la capacidad de acceso a los mercados internacionales de capital. Las operaciones de gestión de pasivos resultan eficaces para suavizar las amortizaciones de la deuda y alarga el perfil de vencimientos que mejora la solvencia del gobierno, que ha emitido una nueva estrategia fiscal que apoyará la sostenibilidad de la deuda, especialmente la ejecución del presupuesto 2025, que detalla acciones de austeridad que proporcionarán ahorros que se utilizarán para impulsar el gasto de inversión que beneficiará la actividad económica. Y siempre sobre este tema, ante la mejora en la calificación que ha obtenido El Salvador, el analista Juan Contreras sostiene que la agencia Moody's ha constatado las transformaciones lideradas por el presidente Nayib Bukele, las cuales han permitido una estabilidad financiera. Contreras agrega que esto da paso a diferentes beneficios para nuestro país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota se lo ampliamos. Las estrategias macroeconómicas implementadas por el presidente Nayib Bukele han dejado excelentes resultados en lo que va del 2024, algo que ha sido un factor clave para mejorar la confianza de que El Salvador es capaz de cumplir con sus responsabilidades financieras. La recompra de deuda ha dado estos resultados, también la presentación del presupuesto financiado absolutamente para el gasto corriente para el 2025 sin emitir deuda. Son elementos que ha permitido que esta calificadora de riesgo nos haya mejorado. Con esta nueva calificación, El Salvador tendrá mejores beneficios con instituciones financieras internacionales, además de generar más confianza en los tenedores de bonos. Obtener créditos a menores tasas de interés a nivel macroeconómico, hablo del riesgo país, cuando El Salvador lance bonos al mercado internacional, esos bonos van a ser bien pagados por parte de los inversores. Además, generará un efecto cascada de oportunidades dentro del país, como atraer mayor inversión extranjera directa y la generación de empleos. Hay grandes inversores de grandes empresas que pueden ver que El Salvador es un país que tiene menos riesgo frente a otros países latinoamericanos y podrán invertir aquí y eso va a generar empleos de forma indirecta. Este es el resultado de la seguridad que vive la población y la seguridad jurídica que proyecta una imagen favorable a nivel internacional.